suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema Bartomeu como prometí en el anterior vídeo ojo Bartomeu ataca a los Mossos y les acusan de falsificar las pruebas contra él vamos a ello el expresidente del barcelona afirma que el informe en el que se le acusan de desviar dinero del club para fines personales está falseado y pide a la jueza que lo expulse del caso barça gate flipando estoy informaba uno de los medios más importantes de cataluña de la existencia de un informe de los Mossos de escuadra en el que se acusa a Josep a Josep María Bartomeu ex presidente del barcelona de haber desviado presuntamente dinero del club para fines personales y pagos a periodistas ojo aquí hay pagos también a periodistas que muchos conocemos que se han callado la boca durante mucho tiempo a través de la a través de la empresa amalgama marketing un informe que la policía catalana entregó el jueves al juzgado de instrucción número 13 de barcelona que lleva el caso barça gate y la que Bartomeu ha respondido con contundencia flipados ahora un poco más palabras textuales de Bartomeu una vez más sin orden judicial alguna los Mossos hacen afirmaciones que nada tienen que ver con la investigación ordenada por la jueza es decir la contratación de la empresa night stream lamenta el expresidente en un escrito de alegaciones que recuerda como hubo un antecedente que la jueza decidió no incorporar a las actuaciones haciendo una expresa advertencia que se que se cimieran al objetivo de la investigación pero ojo esto no es todo lo bueno viene ahora Bartomeu afirma que los hechos que narra el informe son falseados es decir que los Mossos han falseado los los informes contra él con la técnica de coger frases aisladas y extraer conclusiones absolutas aclaramos que amalgama una de las diferentes agencias de comunicación que tenía contratado el fútbol club barcelona que por cierto dicen que es de un amigo de Bartomeu esta empresa es flipante en un relato plagado de falsedades afirman que se contrataron sus servicios puntualmente para pagar a periodistas o empresarios es falso sentencia añadiendo que los periodistas aludidos en múltiples ocasiones han sido críticos ejerciendo su libertad de expresión o sea claro está defendiendo a los periodistas que estaban trabajando con él esto ya es lo más normal del mundo pero lo más flipante también finalmente exige el exmandatario azulgrana que expulse el informe del procedimiento y que recuerde a los Mossos que se ciñen a lo al objeto de la investigación ya que en su opinión la policía está llevando a cabo una investigación prospectiva phishing expedition abiertamente prohibida por el ordenamiento jurídico y que consiste no en perseguir los supuestos delitos ordenados judicialmente sino en entrometerse en la vida personal yo profesional de una empresa no respetando el objeto del procedimiento ahora vamos al tema principal de hoy y vaya tema estoy todavía en shock por la noticia que acaba de salir hace un par de horas se suspende definitivamente el partido entre el barcelona y la juventus de la gira americana el partido entre el fútbol club barcelona y la juventus de turín que tenía que ser el debut del barça de xavi en la temporada 2023-2023-24 ha sido suspendido por un virus intestinal que ha afectado a la plantilla del barça el club ha comunicado que el partido no se podrá disputar el fútbol club barcelona ha informado que el partido entre el club blau el fútbol club barcelona ha informa que el partido ante la juventus fútbol club previsto para hoy día 22 de julio a las siete y media hora americana estadounidense en el levis estadio correspondiente a la soccer champions tour ha quedado suspendido una gran parte de la plantilla azulgrana está afectada por una gastronteritis vírica de verdad que estoy en shock y estoy muy preocupado por el estado de salud de la plantilla del barcelona el partido es lo de menos pero ojo a las últimas informaciones que vienen de estados unidos atención a esta noticia bomba de última hora fuentes americanas acaban de informar que el estado de varios jugadores de nuestro querido barcelona está bastante grave las mismas fuentes aseguran que no solamente se trata de un simple virus intestinal sino de algo mucho más serio y bastante grave se trata de la legionela hay varios jugadores como afirman esas fuentes americanas que están contagiados por este virus bastante bastante serio y grave y sobre todo dos jugadores de la plantilla están en estado bastante grave se trata de jules kundé y orió romeo fijaos en la gravedad del asunto y ojo ahora mismo se está replanteando suspender la gira americana del barcelona yo de verdad estoy bastante preocupado y al mismo tiempo estoy en shock con todas las ganas que tenía de ver al barcelona al ver esta noticia sobre todo el estado crítico de varios jugadores pues me puse bastante mal y sigo bastante preocupado espero y deseo que todo salga bien aunque no tengamos que ver ni fútbol ni nada simplemente por el bien y la salud de los jugadores de nuestro querido barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo